En esta parte de la serie Eski y Oscar regresan a su casa después de que termina la boda. Mientras tanto, el Dr. Sertar invita a Eski a cenar. Oscar se enfada mucho cuando se entera de que Eski va a cenar con Sertar. Eski, por otro lado, duda si ir a cenar con Sertar cuando tiene a Oscar en su cerebro. Recientemente se lanzó el segundo tráiler del sexo episodio de Mr. Wong. Se hará realidad el sueño de la boda de Eski. Oscar le pregunta a Eski si le afecta. Eski no puede creer que Oscar se haya enamorado de ella. Eski ahora ve a Oscar en sus sueños de boda. Veamos si los dos pueden confesarse el uno al otro. Resumente el quinto episodio de la serie Mr. Wong. Ocura la boda de la hermana de Oscar a la que también existe Eski. Los dos se unen de la mano de la boda y hacen su primer baile mientras se miran a los ojos. Todos, incluidos los amigos cercanos de Eski, entienden que están enamorados el uno del otro. Pero el entendimiento entre las familias comienza a asustar a Eski y a Oscar. Para poner fin a su historia de amor, que en realidad es solo un juego, los dos tienen que pensar en una nueva estrategia. Cuando el Dr. Sertar asiste a la boda con su hermana como invitada del novio, Eski tiene mucho miedo de que su plan se arruine. La hermana de Sertar es también la periodista que inventó el título de Oscar como Mr. Wong. Eski y Oscar hacen todo lo posible para evitar que Sertar comprenda la realidad de la situación. Incluso Eski dice que está enferma y evita bailar con Sertar. Leven se apresura a ayudar a Eski y a Oscar en las estrategias para mostrar a sus familias que realmente no pueden llevarse bien. Primero Eski le dice a su familia que Oscar no quiere que ella use traje de baño. Más tarde, los dos discuten sobre tener un hijo después del matrimonio, mientras Sevin lo escucha. Sevin no puede soportar lo que hoy, K.S. desmaya. Cuando Eski dice que Oscar, que dirige un bar, no quiere que ella trabaje de noche después de casarse, las familias están convencidas de que los dos no pueden ser adecuados el uno para el otro. La boda termina Eski y Oscar completan con éxito el juego que estaban jugando. Ahora el dúo, que ya no es un juego, se puso en marcha de verdad.